¡Hola Raimundo y a todo mundo! Yo soy Juan Antonio Escudero y bienvenidos sean al segundo episodio de Emisores. Sí, aquí seguimos todavía, listos para llevarte toda la información que acontece en el estado. Y como siempre tenemos mucha información, así que ¡vamos rápido con ella! Continuará el mando único en Baja California, así lo indicó nuestro gobernador Don Pancho Vega de la Madrid. Francisco Kiko Vega comentó que ha sido gracias a estas tres órdenes de gobierno que han contribuido en el combate organizado en Baja California, por lo que continuará presente en la Agenda de Seguridad de la Ciudadanía. De acuerdo al gobierno, este mando único les ha caído de las mil maravillas. Ya que siempre está ahí para combatir al narco, y es algo que no se va a descuidar. Todo esto lo dijo mientras se quemaban 40 toneladas de laverna, o sea, de marihuana. Y todo esto ocurrió en el 28 Batallón de Infantería que se encuentra en la Segunda Región Milita. ¿Cómo ven ustedes? ¿Ha servido esto del todo poderoso mando único? ¿La alianza entre los gobiernos municipal, estatal y federal ha servido? ¿O todos son puros juegos del buen Kiko Vega? ¿O como dicen por ahí, es la misma gata, pero revolcada? Continuando con la información, un número indeterminado de luminarias... Indeterminadas. Una bonita forma de decir que eran un chingo de luminarias y la neta les dio hueva contra ellas. Como les decía, una cantidad indeterminada de luminarias que estaban destinadas a colocarse en las calles de la ciudad, fueron retiradas por la industria sola base. Están descansando en paz como basura común y corriente en el relleno sanitario de la empresa G. Este basurero municipal se encuentra en la zona del Valle de las Palmas. Así es, es el lugar que se encuentra en el terreno de nadie, donde Dios no ha pisado. Lo curioso es que en una reunión con integrantes de la Asociación de Periodistas de Baja California, el síndico social Bernabé Esquer Peraza, aseguró tener documentos oficiales firmados por funcionarios de la anterior administración, en donde se describe que las luminarias retiradas por la empresa sola base fueron entregadas a cada una de las delegaciones, lo cual evidentemente es una mía. Ah, que nuestros representantes son mentirosillos, ¿no? Y ya para no hacer el cuento más largo, al final la empresa sola base no cumplió su cuenta. Y en otras noticias, la Secretaría de Salud giró instrucciones precisas para que todo el personal médico se encargara de atender tanto a turistas como a trabajadores de un crucero proveniente de San Diego, California. En donde 138 desafortunados de un total de más de 4.000 personas que ya acaban en él, han presentado infecciones de arroz. Dicho en español, Andan un poquito solticos de la escuela, tienen chorros de idiomas. La infección de estas decenas de personas se debe a un norovirus, lo cual es un virus, valga la rebusnancia, que no discrimina el sexo ni dadas, ya que ataca tanto a niños como a adultos. Mandándolos más rápido lo que canta un gallo, al WC, más allá. Este terrible virus, hijo de su pinche madre, es transmitido mediante alimentos contaminados, aguas fecales o el contacto de persona a persona. Este crucero salió de la ciudad de San Diego y se vio forzado a hacer una escala en la ciudad de Ensenada. Todo esto para erradicar el problema. La verdad, son por cosas como estas, que yo, el único crucero que me gusta tomar, es el de las 5 y 10. Si no, puede pasar esto. Y bueno, hasta aquí llegamos con la información de este episodio, el episodio número 2. Yo soy Juan Antonio Escudero, esto fue Emisores, como siempre les pido por favor que se suscriban a este canal, que me dejen un comentario, compartan este video con conocidos amigos y demás y nos den manita. Y antes de irnos, también les recuerdo que nos pueden seguir mediante Facebook y también les voy a dejar las ligas aquí abajo y ahora sí, los vamos a dejar con el meme de la semana. Ahora sí, hasta la próxima. ¡Gracias!